Es Asuntos Internos quien lleva a cabo todo este proceso. Pero nosotros, y la recomendación que hacemos a los ciudadanos es reportar todo este tipo de faltas, porque eso no lo vamos a tolerar, eso lo ha dicho el alcalde, lo ha dicho el secretario. Entonces, pues nosotros, nuestra recomendación es denunciar, es acercarse a CAPTA, y nosotros con mucho gusto los acompañamos, si es algún extranjero, incluso hacemos la traducción, y vamos con ellos a la unidad de asuntos internos para canalizar su reporte. Es atención y protección al turista y por eso es que nosotros somos los más ofendidos cuando estas situaciones ocurren. A nadie se le va a justificar y lo que estamos pidiendo a la ciudadanía es que lo reporten para que la autoridad correspondiente, que es Asuntos Internos, pueda actuar y darle un seguimiento.